¡Agarro picos y paja! ¡Ago, a los picos y paja! ¡Ago, a los picos y paja! ¡Aga, picos y paja! ¡Ay, la señora! ¡No se me voy a dar! ¡En la de hoy misquería! ¡Yo tengo aquí en mi memoria! ¡No se me voy a dar! ¡No se me voy a dar! ¡Baja! 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 ¡Socada Diskussion para el Parlamores a la Comunidad de 750 S. иватьás conюда . ¡En la de hoy misquerías! ¡En… ¡En la de hoy misquerías! ¡En la de hoy misquerías! ¡En la de hoy misquerías! ¡En la de hoy misquerías. Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros De fama internacional De un prieto de Mexicali que le decían el indio Y una laza de agua prieta que le decían el indio